El hipódromo a la rinconada. Segundos apenas para que se ordene la salida de esta prueba. 1.200 metros. Partida en la tercera válida para el 5 y 6. Largada bastante pareja. Viene Princesa Yuli por el centro a ocupar la delantera. Presiona por dentro, captiva hacia el segundo, Mia Ragaxa. En el tercero, en el cuarto hay una fuerte pelea entre Canela y Arel. Enseguida trata avanzar Miss Billion con Yankee Estefanía que viene pegada a la baranda. Las últimas posiciones son para My Flirting May, el número 7 Star Plus y la debutante Isa Joaquina. Así cubren el primer cuarto de milla, 23 segundos, 2 quintos. Algo abierta, domina el 5, Princesa Yuli a la carga por segunda línea. Mia Ragaxa por la parte interna, pegada al riel que activa en el cuarto corre Yarel. Y el resto viene retiradas de la punta, encabezadas con My Flirting May. Dejaron el poste de los 500, enderezó Princesa Yuli. Trata de dominar por segunda línea Mia Ragaxa que se cuela por los palos en plena recta final. Mia Ragaxa por dentro, por el centro, Princesa Yuli luchando por la primera posición. En el tercero, captiva en el cuarto Yarel. Las 800 en 46, 2, domina ligeramente Mia Ragaxa. En el segundo quedó Princesa Yuli. Ahora viene atropellando, captiva cuando restan 100 metros. Sin embargo, el número 9, Mia Ragaxa, se crece en la punta, captiva con suena por la parte externa. Domina el 9, Mia Ragaxa, ganó Mia Ragaxa. En el segundo, captiva, tercera Princesa Yuli, cuarta Yankee, Estefanía, quinta Yarel. Luego My Flirting May, Star Plus, Canela, Isa Joaquina y el 4 Miss Billion en el último lugar. Bien amigos, victoria para la favorita Mia Ragaxa con Ángel Ibarra, la pupila de Fernando Parili. Primer triunfo en cinco presentaciones. Sobre captiva que tiene que conformarse con el segundo lugar. 23-2, 46-2, 73-2 el tiempo global para 1.200.